Música Hermano Puertas, el uso del velo es judaísmo No, no tiene nada que ver con judaísmo Cuando Rebeca venía para encontrarse con su marido Venía desde el lejano oriente Desde Padán Arán, las llanuras de Siria Y cuando vio a ese joven que estaba orando Y se levantó en la presencia de Dios Ella preguntó, ¿Quién es ese joven? Y dice, ese es tu marido Tú vienes para encontrarte con él Para tener hijos con él Y dice la Biblia que tomó su velo y se cubrió la cabeza Ella no era judía Ella era una oriental de Siria Sin embargo, amados hermanos Por respeto a su futuro marido Se cubrió reverentemente La Biblia dice que cualquier mujer que ora o profetiza No cubierta la cabeza Afrenta su cabeza delante de los ángeles De manera que por respeto a los ángeles y a Dios Usted debe cubrirse la cabeza si es mujer Como lo manda la palabra del Señor La Biblia dice En Romanos capítulo 11 Versículo 5 Cualquiera mujer que ora o profetiza Sin cubrirse la cabeza Afrenta su cabeza Gloria, grito ¡Gloria, grito! ¡Gloria, grito!